Hola gente, bienvenidos al canal de Mikulece y estamos aquí para continuar con el tercer episodio o parte de Amundeslip. Vamos a ver que nos depara en esta parte, si recordáis bien bajamos por el toboganes y caímos en esta especie de... no sé como llamarlo... submundo, porque está abajo, o inframundo porque está abajo, puedo suicidarme como niño bueno, creo que no ha sido muy razonable por mi parte, hay un chipete colgando, ¿What the hell? Quería probar que se sentía cuando... oh, ah vale, es como si no hubiera pasado nunca nada, el oso creo que ha avanzado para allá, va a su rollo el oso, vale. Bien, veamos a ver de qué trata la historia, de momento no me queda muy clara, ah, lo tengo en la espalda, vale. Una casa de muñecas, ¿qué pinta aquí? Eh, no lo sé, la verdad, señor oso, no lo sé, pero debe estar entretenido, hay un montón de tuberías. La verdad es que el niño mola mucho el pijama que tiene, mola mucho, a ver. ¿Está cerrado? Podría ser capaz de abrirla desde el interior, si me ayudas. Woh, mira este lugar. Escucha. Ahí está de nuevo. Suena como que viene de detrás de esta puerta. Debe haber una manera de abrirla. Voy, 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 que estoy investigando. Parece que estos están conectados de alguna manera. A ver, ¿te ayudo o qué? ¿What? Quizás necesita un... Quizás necesita un... Usa tap para abrir el inventario y usa left mouse para seleccionar un objeto. Ah. Venga, vamos a meter ahí el collar de mami. Mami, vamos a por ti. Estará flipando el... Bueno, no sé quién va a estar flipando. Vosotros, ¿no? Giremos esto. Vaya, es un poco chungo, ¿no? Los controles. Quizás que era un grito de la madre. ¿Por qué no se abrió? Vamos a encontrar una forma de abrirla. Busquemos la forma de encontrarla. Busca oso. Si metemos esto ahí. No creo que sea lo más lógico. Eh, un monstruo. No creo que la solución esté fuera. Se tiene que estar aquí. ¿Quién ha hecho estos dibujos tan bonitos? Eh. Ah, que le he ordenado al oso. Hmm. Es bastante pequeño. Pero parece que mis pies pueden funcionar. Pues intenta. Espera un segundo. Voy a bajar el ojo por lo menos un poco. Controles. Sensibilidad de vista. Uh, suaviza de vista. Vamos a meterle el suaviza de vista a este. Eh, sonido. Vamos a bajarle un pelín más. A ver, a 60. Vale, 59. 60. Perfecto. Vale, ahora creo que está adecuado. De acuerdo. Es para nosotros, eh. Es un botón. Eso es. Vale, era un botón. Vale, suaviza de vista mucho mejor. Parece que la memoria que compartiste con ella ha deslizado la puerta. Vale. Si pudiéramos más memórias como esta, puede nos llevar a ella. Parece que necesito tres más. Estoy más seguro con mi cubo. Es un cagado, ¿no? Otro tobogán, tío. Bueno, pues vamos a ver qué pasa abajo. Tengo curiosidad de saber la historia. Tengo curiosidad de qué son los monstruos que hemos llegado a ver. Bueno, que intuimos en la parte 1 y en la parte 2. ¿Sale otro? No. ¿Sale otro en la parte 1? Ahora que lo pienso. Vale. Hemos llegado a otro infra-inframundo. Es decir, al segundo mundo por debajo de otro mundo. Un silófano. Me acuerdo cuando me hacían tocar esto en música. ¿Qué? ¡Cómo mola! Vale, vamos a reptar. A reptar, a reptar. Espero que el recuerdo esté cerca. Vale, esto sí que parece a recuerdos, ¿no? Como un columpio hecho con neumáticos típico de americanos, las americanadas. Eh, guau. What a colorido. No está nada sin bar. Vaya, no tengo que correr tanto. Me pregunto cuando caigo, ¿qué pasa con el oso? Se sigue agarrando en mi espalda ahí como... Vale, un búho. Vale, guay. Ese buja ahí, guay. Estás pasando la planta, a ti que sí. Va sobre recuerdos. Parece el velo de una boda. No, no creo que sea. Es un puesto muy rápido, me parece a mí. Joder, con los toboganes, colega. Venga. Vale. Uy, una pala. Esto debe ser importante. Debo desenterrar. ¿Otro búho de estos? A ver. Vamos a tapar el inventario. Guau. ¿Tendré que poner los búhos aquí? Ah, tengo que poner los búhos aquí. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. Me faltan cuatro búhos. Y hasta que no los tenga, evidentemente. Vale, pues tengo que ir a buscar búhos. En eso consiste el juego. En buscar búhos. Búhos de monumentos. Qué bien. Qué guay. Qué chachi. Joder. No me acordaba que eras un bebé. Que eres demasiado torpe. Abraza a tu oso y te busca recuerdos. Vale, otro búho ahí. ¿El juego en serio es de miedo? Creo que me están moviendo, ¿no? La típica broma de amigos que te mueven la cama o algo. Esto es lo mismo, pero a lo grande, a lo que bañas. Vale, no sé de qué, pero vale. Un gran búho. Si pudiera pillar este, no tendría que buscar tantos búhos. Vas a abrirte esa puerta. El osito actúa a modo de linterna. Mola. Eso mola. No es la típica linterna. Eso estaba en los parques antes. Lo que pasa es que creo que lo han retirado porque no cumplía la seguridad. O lo retiraron hace mucho porque no cumplía la seguridad. En fin. Vale. Tres búhos. Aquí encontramos el cuarto por aquí. Por curiosidad. Y así tendría que buscar menos búhos. Cosas flotando en el aire. El bebé yo creo que se ha fumado algo... Algo por el estilo. Ay, disculpad. Me pica mucho la espalda y no llego. Sí, necesito ayudarme porque tengo el hombro muy jodido. Este. Lo tengo muy jodido. Dentro de nada tengo que ir al médico. Pero creo que no se importará. Así que... Son cosas que me guardo para mí mismo. Vale, ha sonado un gong por allí. Un parique un poco bluff. Oh, qué recuerdos tengo con la infancia con estos cacharros. Bueno, y aún... Aún, aún hacemos alguna de las nuestras, ¿no? Vale. Nothing. ¿Qué mierda de juguetes es este? Guau, he subido a un sitio que no sirve para nada. Lo único que... Ah... Ah... Vale. Vale. Tiene que haber un búho por aquí. Ha habido una persona que me ha dicho, por favor, haz el... Porque... A ver, los vídeos... No los he subido todavía, ¿vale? En la parte 3 estoy haciendo todo así del tironcillo. Para que luego, pues... Ir publicándolo... No sabía. Para luego ir publicándolo. Pero una persona que se lo ha comentado de confianza, ¿no? Amigo mío. Me ha dicho que... ¿Por qué no hago todo... De golpe y hago capítulos más largos? Quizás los haga. Ese es el bicho que hemos visto. No me gusta ese tótem. Vamos a caer seguro. ¿Está tan claro? ¿Really? ¿Qué creepy, no? ¿El muñeco me saltará? No. Gracias, muñeco. Vale. Vamos. No pienso volver ahí, así que... Vale. No sé dónde ha aparecido. Seguimos. A la búsqueda de... De los búhos. Creo que he recopilado... Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. No lo sé. No lo sé. Vale. Vamos a ver... Bien, 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 bien la zona. Es que es iluendo por ver el muñeco ese. No sé qué narices es. No sé qué representa. Es una mujer con bolsas de compra. No lo sé. No lo sé. Y como no lo sé... Voy a seguir buscando búhos. Una canasta. Y estamos... Os dais cuenta, estamos bajo tierra porque hay raíces. No sé dónde habremos ido a parar. No sé qué tiene que ver esto con los recuerdos. Vale. Ahí tengo que ir sí o sí, seguro. Ya me están hablando por Steam. ¿Por qué? Oh, Balancín. Te acabo de ver. Sí, pero sí te acabo de ver. ¡Muave, ché! ¿Qué narices está pasando alrededor mí? A ver, vamos a ver. No puedo subir. La pelota se fue a la P. Bueno. A me giro y pasa otra cosa, ¿no? Bueno. ¿Por qué me huele esta trampa? Tengo un búho. Vale. No puedo moverlo porque está la piedra encima. De acuerdo. Pues... La solución posible es... Efectivamente, ¿no? Ahí estamos. Qué fucking amo que soy. ¡Aplaza tu oso! Él te dará el poder. ¡Timmy! ¿Por qué no puedo levantarlo ahora? Fuera rueda. Guay. Vale. Tengo dos búhos más. ¿Dónde estará el... Tercero y último? Yo creo que vamos a ponerlos. ¿Vale? En el Balancín. Levanta, niño. Y por aquí no era. Venga. En pie. Gateando decía que se iba más rápido. Bueno. Prefiero ir andando. O sea, corriendo así. ¡Eh! ¡Oh! ¡Búho! ¡Señor búho! Bien. Qué listo. Qué inteligente soy. Eso es algo importante. No. A ver, el dibujo. Es que nada. No sé qué es lo que representa. No sé qué es lo que representa. No sé por qué se escucha cada vez más fuerte los... Era porque está cerca del dibujo, ¿eh? Vale, muévete, va. Continuamos. Para pleno. Tenemos los tres búhos ya. La verdad es que se ha vuelto todo muy creepy demasiado, ¿eh? De repente... De repente... Estas luces que iluminan el camino. Si no fuera por ellas... Madre mía. Vamos a poner los tres osos. Los tres osos ya. Estoy con el oso. De verdad. Vale. Subimos. Y... Vamos para allá. Un poco de parkour. Un poco de parkour toca. Vamos. Oh, una casa árbol. Casa de muñecas o casa árbol. No lo sé. No lo sé. Estos sonidos. Quiero ser libre y volar. Oh, un puente con estrellas. Vale. Hay un ventilador que se mueve. O un molino. Me gusta el juego. Me gusta. Me gusta. Está bien. Está bien. Hay que seguir avanzando sin mirar atrás. Hola, búhos. Cuatro búhos. Y una bicicleta. ¿Qué narices está pasando de verdad? Está muriendo en castillo, ¿no? Parece ser... Se va a romper el puente. Niño, corre. Por tu vida. Y no mires atrás. Ah, ya por Dios. O sea, sí que va rápido, ¿no? Gaseando ahí. Ok, entonces. Una vez más. Pero eso es todo. Oh, finalmente. Tenemos que estar más cerca. Tiene de algún sentido esto. No creo que esté hecho por hacer. ¿Fuego? ¿Una fogata? ¿Qué monada? ¿Cómo mola? ¡Ay, qué monada, por favor! Más para abajo, en serio. De verdad. Bueno. Nos vemos abajo, chicos. A ver, ¿dónde llegamos? Ah, hemos vuelto. Vale, vale, vale. Al inframundo, ¿no? No, al inframundo. Venga, ven. Osito. Bueno, chicos. Llevamos 20 minutos. Vamos a poner el recuerdo en la casita. Y lo vamos a dejar por aquí. A ver si he visto una imagen. Este embrollo. Se me abre sola la puerta ya. Gracias, señora puerta. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No seas afraid. Tú y yo nos trabajaremos todo esto. ¡Suscríbete! Vale. Sé que nos logramos. Bueno, tú sabes que los robos están ahora. Ya conoces el procedimiento. Cerremos. Yo creo que ven ahora lo más difícil del juego. Que, sinceramente, es esto. No sabéis lo que estoy haciendo para girarlo. Vale, osito. Ábrame la puerta. Perfecto, ¿no? Perfecto. Uno, dos, tres y cuatro. Parece un juego corto. Yo creo que es un juego así. No va a ser muy largo. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. En el siguiente veremos... Veremos qué hay detrás de esta puerta que acabamos de abrir. Espero que os esté gustando la serie. Los dos primeros capítulos no considero oportuno hacer 2.0. Así que... Whenever you're ready. Oso, deja hablar. Chicos, nos vemos en el cuarto episodio, capítulo o parte, ¿vale? Un saludo y hasta la próxima.